Tenemos la imagen de la Universidad San Marcos en la puerta 3. Hemos intentado comunicarnos con la rectora, con la señora Geri Ramón. Ella ha dicho que de momento no tiene nada que decir, que si van a hacer una conferencia ya nos lo comunicarán. Y qué importante es romper el silencio frente a lo que usted tiene en imágenes. Vamos a regresar con Tiffany Tipiani que está en los exteriores, espero que nos dé mayores detalles. Y es porque desde ayer la Federación de Estudiantes decidió tomar la universidad y albergar a quienes lleguen hasta Lima para esta anunciada toma de Lima. Nosotros vamos a ir de inmediato porque ahora el panorama en minutos ya luce diferente. Por lo menos antes teníamos una vista desde lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Donde pudimos ver recolección de víveres y demás. Pero ahora los estudiantes están cubriendo la entrada. Tiffany, contigo. Así es compañeras, ahora han salido algunos de ellos, de esos estudiantes, tapado justamente gran parte de su rostro, hasta la mitad digamos, para no ser identificados. Y la finalidad es colocar este cartel en el que señalan pues una nueva constitución. Vamos a dar justamente un panorama más amplio porque si caminamos aquí unos pocos metros vamos a ver el panorama más grande. Estamos hablando casi de 200 a 300 personas que no serían estudiantes, aparentemente serían los que han venido en buses para participar de esta marcha. Ahí se ven los buses interprovinciales. Dos buses son los que han ingresado a esta parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como ven ustedes, las personas están sentadas, digamos, en la parte de las áreas verdes. Muchos de ellos están ya desayunando a esta hora de la mañana, incluso allá hacia el lado derecho. Vamos a ver cómo las personas, muchas de ellas son mujeres y varones, están tratando de organizarse en cuanto a la alimentación. Los alimentos que les han llegado. Vemos sacos, incluso hasta botellas de agua, gaseosa. Ellos han venido ya preparados y además personas que han venido también a dejarles alimentación en otros tipos de bolsas. Aquí vemos cómo hay personas que están durmiendo en el mismo césped, en las áreas verdes. Aquí están las frazadas, bolsas, para que ustedes visualicen con mayor claridad de que esa parte de la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido tomada por los alumnos y ahora también por manifestantes que han venido del sur del país. Hablamos de Cusco, Puno y entre otras regiones, compañeras. Lo estamos viendo en imágenes, ¿no? El bus estacionado incluso, porque no es que el bus los dejó y se fue. No, los buses están dentro de la universidad, ¿no? Lo que se decía era que eran otros estudiantes del sur del país. No solo hay estudiantes, ¿verdad? Están aquí en el césped y claro, nosotros hacemos un llamado a que la señora Ramón explique lo que está ocurriendo, porque no es que están en el césped y ya, ¿qué otras instalaciones de la universidad se van a usar, no? Uno de los estudiantes decía, de momento las clases van a ser virtuales. O sea, los estudiantes van a tener mayor autoridad que la rectora respecto de esta situación. Ojalá que en las próximas horas o minutos se puedan dar detalles de lo que está ocurriendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, Tiffany, por la información a esta hora de la mañana. 7 con 2 ya. Vamos a continuar con más información. Ahí está nuestro número de WhatsApp a través del cual usted puede comunicarse con nosotros. Si hay algo que se ha registrado en su distrito y demás, si usted quiere hacer una denuncia, lo puede hacer a través de nuestro número de teléfono. Vamos a continuar con más información.